El ELN anuncia un presunto paro armado en todo el territorio nacional, así lo dio a conocer el grupo guerrillero en un comunicado a la opinión pública. El alcalde de Barranco Bermeja, Alfonso El Hach, ha manifestado que se encuentra preparado con las autoridades a través de los consejos de seguridad el análisis de estos comunicados, en específico en Barranco Bermeja. Nosotros trabajamos todo el día, todos los años, todo el tiempo que llevamos en la alcaldía con los grupos de seguridad, revisando cada uno de los aspectos. Hoy seguramente tendremos una nueva reunión para hacer los análisis de estos comunicados, pero no hemos parado. Toda la semana anterior tuvimos PMU todos los días, revisando todas las estrategias para la tranquilidad de los barranqueños. Se espera que a través de este puesto de mando unificado las autoridades tomen acciones para reforzar la seguridad en el territorio del Magdalena Medio.